Chon, chon, chon Hola amigos Bienvenidos a una vez más Como les prometí Aquí está el de Killer Bird Y me gusta mucho La canción Silla En si es un juego que tengo que salvar a Esos lindos chicos de ahí Todo eso es bolita Ay, ¿por qué le puse en continuar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hacemos una fiesta de muerte? ¡Ah, qué hermoso! Oye, ¿te gustaría ir a morir en una fiesta? ¡Claro, vamos! ¡Oh, porcelagos! ¿Eso yo? ¿Qué? ¿Eh? ¡Mike! El resto está adentro ya ¡Venga, vamos! Ah, y también trata sobre un asesino Y tengo que salvarlos, así que ¡Ah, y tiene varios finales! No me gusta mucho eso porque siempre saco finales malos ¿Eso qué son? Ah, sí Peritos Deberían haber puesto manchas El sonido de manchas de sangre ¡Ah, qué música más alegre! Kane Mis padres han salido hoy ¡Así que hagamos una fiesta nocturna! Bill Valeo que hayas llegado, Mike Vamos, siéntate Bueno Escuchadme todos Es hora de empezar con la FIES Tío No trates de llamar a esto Una fiesta Cállate, Ted No me interrumpas Mientras hablo Quiero dar Dados las gracias A todos por venir ¡Brindemos! Ah, mía, saltamos ¿Qué? Dale a la música ¡En marcha, hermano! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ya se acabó la música! Bueno, aprovechando ahora que está oscuro afuera, ¿queréis oír algo interesante? ¡Oh! ¡Cuenta, cuenta! ¿Habéis oído hablar del oso asesino? ¡Demonios! ¡Otra vez lo de siempre! ¡Vil y tu maldito oso asesino! ¡En serio! ¡Cállate! ¿Quién es este oso asesino? Músico de suspensión Es... Algún psicopata asesino que lleva un disfraz de oso, ¿verdad? ¡Pinche móvil! He dado en el clavo, ¿verdad? ¡Venga, Bill! ¡Deja de asustar a los niños con estas cosas! ¿Moby? ¿Estamos de cachondeo? No hay nada horrible acerca de un oso loco asesino El oso asesino es real ¡Ama a todo a miles! ¿Y queréis saber algo más? ¡Aún sigue suelto! Genial, preocupa al mundo ¡Oh! ¡Qué miedito! A lo mejor me meo encima Y hablando de eso ¿Qué es este olor? ¡Qué asco, Dave! ¡Te lo has hecho encima! ¿No es así? Eh... Dejalo Bah, bah A otra cosa, chicos Dave Te traigo un refresco Siéntate bien Gracias Voy al baño en segundo ¿Quién llama a estas horas? ¿Hola? ¡Estáis disfrutando de la fiesta! ¿Puedo preguntar quién llama? ¡Oh, pequeño Billy! ¿Es tu querida mamá? ¡Ted, basta! Lo siento Déjenme preguntar de nuevo ¿Quién llama? Eso no... Eso no es lo que me importa ¿Por qué ninguno de vosotros Sobrevivirá esta noche? No sé quién eres ¿Pero acaso es algún tipo de broma pesada? Bill, ¿qué ocurre? ¿Por qué gritas? Y ahora Que comience el juego Me pregunto ¿Quién será mi primera víctima? Quizás sea Cuatro ojos Cuatro ojos O tal vez La morena que acaba de ir al baño ¡Ah, pinche acosador! Ya sé ¿Qué tal el gordito de Dave? Dejen los gorditos en paz ¡Ah! ¡Me voy a casa! Dave No vayas Dave Dave En este juego Si llamáis a la policía O dais un paso al exterior Es game over Para todos Para vosotros Lo siento La española no es mi idioma ¿Qué? El gordito de Dave ¿A qué? Dave Espera ¿Qué está pasando? Oh por Dios mío Dave Maldición Me ha acordado Tenemos que parar a Dave Antes de que Dave 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 Está Ah, ya se cargaron a Dave Oh no, Dave 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 Caterine No 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 Ya sabía La estúpida siempre va Calle Mi hermana me está acompañando esta vez ¿Eh? Se fue Caterine Caterine Sí, pero no sabe callarse No No Mejor Que se encargue Bill De ella ¿Esto es una coña? ¿Y ahora ¿Qué hacemos? Volvamos al salón Para reocuparnos Sé que si dejo Esos dos ahí Solos Se van a morir Así que creo que Intentaré ir por ellos Vosotros dos Venid ya Caterine Abre la puerta Caterine Mike Mike ¿Has olvidado lo peligroso que es estar solo? Mira a quien habla Tú estás aquí en el pasillo gritando Mátenme Mike Al diablo el novio Caterine No siento mucho Yo He perdido Un poco los papeles ¿Cuáles papeles? Siento haberte preocupado Mike Ya le habló a Bill No te preocupes Vayamos a tranquilizarnos En el salón Ay Dios mío Qué Ay Genial Ahora hay tormenta Ted ¿A dónde vas? Al baño Esta mierda Me pone de mal humor Maldición Necesito fumarme algo ¿Y? ¿Tienes un machedo? Nunca piensas dejarlo ¿Eh? Toma Tío Molas Eh También voy a Seguirlo No he guardado Ni un maldito archivo Y ya se me murió uno ¿Qué quieres? ¡Largo! Ah ¿Quieres que cierre la puerta del baño? ¿Que no hablo? Vale Vale Está bien Con tal que me dejes en paz Creo que he salvado ese tipo He sido buena persona No me encuentro el tipo Por aquí ¿O sí? Como estoy solita ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Abajo de las escaleras había algo Sí Sí Una puerta Está conectado al exterior Voy a preparar un poco de café Que nadie se mueva ¿Tracy? ¿Tracy? Se nos ha muerto Parece que no nos queda otra Que ir al sótano Y cambiar el fusible ¿Quién? ¿Mike? ¿Alguno podría venir conmigo? Ayudar a Bill Quedarse en silencio Te ayudo Bill De acuerdo Vamos Mike Bill Quiero ir contigo Maldito estorbo de mujer ¿Dónde está lo de los fusibles? ¿Aquí? No, creo que sí Pianos Odio los pianos ¿Es esto? Aquí están los fusibles Perdona Mike ¿Pero puedes sujetarme el mechero mientras tanto? Veamos ¡Oh, joder! ¡Ah! ¡No! ¡Bill! ¡Bill está muerto también! ¡Soy pésima en esto! ¡Ide por ayuda! ¡Ide por ayuda! La dejé miento Hay una pistola en el suelo ¡Mike ha cogido la pistola! ¿Qué pasa si voy a la pistola con esta tipa? ¡Qué medida! No, Bill No, ni me pone a tener He matado a pie ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ya ha matado a Naruto! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios Ok Si no hay nada ¡Mike! Lo juro, yo no he sido No soy un asesino Por favor, tienes que creerme, Mike Yo como no dije que eras un asesino ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Wow, Mike! ¿Estás de coña? ¡Tira esa maldita pistola ahora! Sí, papá Seamos razonables, Mike Dame esa pistola No estoy confiando en el mío Dispararte a Moby ¿No puedes dispararle nomás a uno? Disparar, darle la pistola a Moby Bueno, vamos a ser razonables Siente conmigo Yo creo que es mejor que la lleve yo Has hecho lo correcto, Mike Está sonando el teléfono Mike Ya se me han munido en todos Así pues El resto de supervivientes Están al fin muertos Hijo de Y ahora te toca a ti Mike Ada Me mata Eres un buen chico, ¿lo sabías? Por eso me has entregado la pistola ¡Debía haberte matado! Ojalá pudiera asegurarme de que salgas Y leso por entregarme la pistola Pero no puedo Por él Georgie, creo que así se dice El oso asesino En carne y hueso Y mi cómplice Él los mató Los mató a todos Estás loco, güey Estaba tan harto de estos días Tan aburridos y pacíficos Y entonces me vino Algo tan excitante Y que me hiciera hervir la sangre Como era esa expresión En la que En la variedad Está el gusto Y ahora Te lo haré pasar Dulces sueños, Mike Pam Me mató el hijo de perra Ya verás En el otro final te voy a matar Quieras o no Georgies Ya puede salir George Es la hora del golpe de gracia Házmelo sentir Esa emoción Estoy pensando Cállate George ¿Qué? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, se dio pesante ¡Ja, ja, ja! No entiendo nada ¿Qué dice ahí? En este final nomás dejaré Los créditos Porque supongo que serán los mismos créditos En todos En los demás Final E Movi el asesino Movi el asesino Movi el loco ¿Qué sé yo? Maldito cuatro ojos Y bueno pues Voy a hacer Uno donde Voy a intentar que todos vivan Voy a intentar a ver si me puedo mover con lo de Dave O no sé ¿Qué hago? Bueno ya ve de Como no guardé en el principio del juego Pues voy a hacer nueva partida Muy bien Vale Estoy viendo que en esta parte Si podía moverme Yo me sentí Me sentí Me senté directamente Movi Eh Mike Mi nombre es Movi Me alegre haber tenido la oportunidad de conocerte Si claro hijo de Tío ¿Qué puede hacer un tipo como yo para conseguir cerveza Cerveza aquí? He venido a la fiesta para No para soportar No para soportar Críos Ah sí Mi hermano también ha invitado a sus amigos Esta noche va a ser increíble Palitos de pescado Mis favoritos Palitos de pescado Mojar estos chicos en salsa Tartara Es alcanzar el paraíso Pues lo alcanzaste Hola Mike Es una pena que él no haya podido venir ¿Qué? Oh me refiero a mi hermano pequeño Os presentaré algún día Hola Mike Oh me gusta como ves vestido Me alegro de que hayas venido Mike Vamos siéntate Bueno Aquí lo voy a cortar hasta la parte de la llamada telefónica ¿Ok? Vale Creo que aquí Es cuando suena el teléfono Voy a intentar salvarte Dave Tres horas Un momento Tengo que salvar a Bill Tengo que moverme Si es que me puedo mover Vamos Si puedo moverme No Aprovecho para guardar Si es que ¿Cuál es tu problema? Sal de mi camino Quiero irme a casa ¿A qué viene todo ese ruido? Solo es un estúpido Número equivocado Este juego Si Si llamáis a la En este juego Si llamáis a la policía O dais un paso al exterior Es game over Para vosotros Otra vez iba a decirlo todos Me pregunto ¿Quién sobrevivirá esta noche? Maldición Ha colgado el teléfono ¿Pero qué demonios ha sido todo esto? Ha pasado una hora y media Y no ha pasado ¡Nada de nada! ¡Nada de nada! Me voy a tumbar un rato Bill Usaré tu cama Katherine ¡Espera! Menudo Bomboncito Mimado Que te has pillado Bill Vigila esa boca Oye Bill ¿No deberías ir A por ella? ¿Para qué? Ella nunca escucha Cuando se pone así O puede moverme Iré por ella De todos Ah vale Nadie nota Mi presencia Que me he ido Aquí estabas ¿No? ¿Quién es? Oh cuidado Oh Es tú Mike En serio ¿De qué vas asustándome De esa manera? ¿Sabes qué? Tú ganas Volveré con los demás Yo no te Genial Ahora hay tormenta Esta es la mejor Fiesta que he ido Ted ¿A dónde vas? Al baño Esta mierda Me pone de mal humor Maldición Necesito fumarme algo Bill ¿Tienes un mechero? Nunca piensas dejarlo Ay porque No estoy diciendo Teo ves Si ya lo había leído Voy a salvarte También Ok 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 Y ahora El pedo Es con la chica ¿Qué voy a hacer Con la chica? Voy a pegar un poco De café Tengo que llegar A ella No También la maté Joder Tengo que hacer algo Para poder salvarla ¿Y a ti cómo te salvaría? Vamos Vamos Te voy a ayudar Otra vez No sé Creo que esta parte Tal vez la corte Porque Es el mismo Que llegué a la parte Nomás de la pistola Así es que no salgo A mi querido amigo Bill No sé No podemos llevarnos Un cuchillo O algo Es una cocina Esto salvará Tracy De alguna forma Debo poder salvar A esa tipa Lo siento Tracy Te mató Otra vez Aquí están Los fesores Perdona Mike Veamos No También se mueve ¿Qué hago Para poder salvar a Bill? No me doy la cosa Esa de Dispararle a Moby Y a Ted Pistola en el suelo He escogido la pistola Ya me salen muertos Estos dos Tengo que subir Y bajar escaleras Ay no Entonces ¿Qué hago? ¿Méterme a un cuarto? A ver si ya En serio ¿Me tengo que meter a todos? Voy a guardar aquí Aún me salen vivos Es un milagro ¿Qué hago? Tengo que ir para acá Otra vez me ha matado A la Kane ¡Ya David! No Es David No David Ahora sí Creo que ya puedo No puede ser Me ha matado El gordito Voy a decir Que ya puedo Sí Mike No puede ser Y por favor Tienes que quedarme Nada Me los voy a cargar A ambos No Te voy a matar Pam Moby Lo sabía Ahora sabemos De qué Pasta Estás Hecho Mike Pasta Pam También tú ¿Pero Castellín Sigue viva? ¿Cómo salvo A Tracy? ¡Ada! Soy el asesino Nos vemos Cuando se terminen Los créditos ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Puede cortar esto que hace una vez? No puedo Final de Mike el asesino Mi hermana Toda una dama No No Porque se me pone muy feo el sonido Pues A ver Aquí ya se me murió Tracy Y aquí estos Supongo que he usado este Porque no me acuerdo de nada ¿Qué es cuando? ¿Eh? ¿El tipo? Ah no Creo que iba por Katherine Katherine A ver Ah sí Aquí iba por Katherine Pero bueno Creo que le cortaré A esta La parte de Tracy Voy a intentar salvarla Ahora sí Veamos Ya vamos A la parte de Tracy Así que voy a guardar Aquí voy a guardar Vamos a intentar salvarla No sé cómo demonios lo haré Tengo que moverlo Más seguro Pero como no veo Nada Nada del diablo Que nadie se mueva No La sigo matando ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? Bueno No parto ¿Dónde estás más cercano De ese evento? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No No lo maté Pues Ahora pues Haré la parte De No voy a ir con Bill A ver qué pasa No Me quedo aquí De acuerdo Vamos Dejemos que Quiero ir contigo ¿Cómo demonios Voy a salvar a esta tipa? Dejemos que Bill Se encargue de ello No te preocupes Las luces volverán pronto Es increíble Como Dave Puede dormir En una situación Como esta En el futuro Será todo un hombre De provecho ¿Quién va? ¿Eres tú Bill? Mike Quédate a mi lado Sí Ya voy Pero no te veo No te veo ¿Dónde estás? Me lo Otro que maté Dave Despierta Buenas noches Mike Hay algo Que debo preguntarte ¿Te gustaría Salvar a tus amigos De la muerte? Quiero salvarles No me importan Quiero salvarles De acuerdo Eres un listo Es una cualidad Que me gusta Ahora Sal de la casa Pero que Movi No era tu cómplice Debí haber guardado Una partida Seguro Seguro A ver si te vas callando No Puedes esperar Hasta que salga Que es el final A ver Que final saque hoy Final B Tiroteo Debería estar apuntando Cuál es Estado sacando Si nada Vamos a ver Es el que está Todos juntos Aquí es el de No es Catherine ¿Verdad? No es cuando salve Ya este tipo Estoy en su cuarto Entonces me voy a saltear Todo eso Otra vez le voy a decir No a Bill Y Bueno voy a intentar salvar A Tracy Otra vez Y si no lo hago Pues No sé qué hacer Y Les diré Toma de la otra opción No No Esta tipa se me muere No Le hablo todo ¿Qué tengo que hacer Para salvar a esta tipa? Pues No modo Pues No sé No sé No sé ¿Qué hacer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No podría ir conmigo? No No voy a quedar en el silencio Acá Ahora vamos ¿Qué? También voy a intentar salvar a Moby Pero sinceramente no sé cómo hacerlo No 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 matan también No sé qué hacer Si mi hermana dejara de ser tanto oído Sería fabuloso Buenas noches Mike Hay algo que quería preguntarte ¿Te gustaría salvar a tus amigos a muerte? No me importan ¡Oh! ¡Entonces muere! No sé cómo salvar a Tracy Pues voy a intentar uno donde todos se mueven A ver cuál saqué ahora En serio No sé cómo salvar a Tracy ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me tendría que quedar sin mostrar ese final? Final se inconsciencia Pues voy a intentar hacer uno donde todos se muevan Ah bueno aquí hay uno con David ya muerto David David Ahora que Ted Ahora que Ted está usando el baño es posible que haya olvidado cerrarlo Con un asesino suelto es mejor no correr riesgos Voy a echar un vistazo Vale Vale Me he asegurado de que haya cerrado la puerta No lo habrás matado Voy a preparar un poco de café A ver aquí voy a intentar salvarla otra vez No sé Y se muevan No importa lo que haga Voy a intentar cortar Vale Vale Aquí está otra vez la opción de ir con Bill O quedar sin silencio Sinceramente no sé qué hacer Voy a ayudar a Bill No sé para qué Pues vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Y si no cojo la pistola? Vale Me iré de aquí sin coger pistola A ver qué pasa No Fuerzas la Cojo No sé qué hacer Pues este va a ser el mismo final Así que pues ni lo muestro Estaba pensando Ahorita que estaba revisando otra vez las cosas Vi que Death estaba muerto A lo mejor cambian algo el final ¿Cuál es el mismo final? Mike Nunca guardo Espadar a Movi Voy a la pistola a Movi No sé Voy a espadar a Movi No, es el mismo final este Entonces la próxima vez le doy la pistola Michael asesino No sé, no sé Bueno voy a intentar Ahora sí le voy a dar la pistola A este Movi A ver qué pasa Ah sí, estamos otra vez aquí No, te voy a matar Ah no Es correcto Mike Está sonando el teléfono Y otra vez se me olvidó guardar Mike Necesito guardar Así pues El resto de supervivientes Están al fin muertos Ya te toca a ti Mike Entonces me mató este No sé Entonces ¿Cómo sacar el resto de los finales? Voy a tener que investigar De modo pues Voy a investigar Dale Me puse a investigar Y pues ya salvé a Ted Y a Katherine Ahora voy a intentar salvar A Tracy Creo que lo logre Ah Aquí está mi mechero ¿Estáis todos bien? Chicos Sentados Por favor Para que no se nos Parece que no nos queda otra Que ir al sótano Y cambiar el fusible ¿Kane? ¿Alguno podría venir conmigo? Esta vez Voy a quedarme Y salvar Este tipo ¿De acuerdo? Vamos También voy a intentar salvar A Moby Ah vale También va Ahí Esta Tracy Lleva también Conmigo Dejemos que Bill Se encargue de ello No te preocupes Las luces volverán pronto ¿Quién va? Eres tú Mike Menos mal ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Yo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién grita? Bill ¿Qué ocurre? ¿Quién ha gritado? ¡El oso asesino Está aquí! ¿En serio? Ha entrado por esa puerta Y Por fin Ya ha vuelto La dichosa luz ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado? ¡Casi nos matas Del susto Tet ¿Eh? Ha sonado Como la puerta principal ¡Alguien vine! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh! Nos va a matar a todos ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha tirado esto en el jardín? Vosotros dos A limpiar todo esto ¡Ahora! ¿Tenéis idea de la hora que es? Voy a tener que enseñar Enseñados Un poco de disciplina ¡Pum! Tundas Tundas para todos Vamos a ver ¿Qué final sacamos? A ver ¿Cuál fue? Mis perdones Final La basura del oso Ya tengo el A Ya tengo el B C D Y E Creo que ya nomás me faltan dos Los cuales Todavía no sé muy bien A ver A ver qué pasa Voy a buscar en todas estas partidas A ver qué Qué encuentro diferente No vale También ya sé sacar Los otros finales Tenía que dejar Que siguiera Tracy No La jodí también Por ahí No se va el sotano Y mis perdones Creo que la jodí Sí Creo que sí Bien Entonces Voy a tener que cortar Otra vez Y buscar La verdad De a partir Bueno Listo Hay que ir Con Bill Ya sabes Que se muevan Tengo que hacer Que todos se muevan No seguro Que ellos dos Se van a morir Espero Por fin Atinar Si no Tal vez No tengo que ir Por la chica Espera Creo que esto Ya lo había hecho Si me salvo Te ves la parte Del baño Entonces Jodí A ver Tengo que checar A todos Ahí no sé Voy a cortar Bueno Vamos a ver Si lo hice Esta vez Bien No Creo que atrás La jodí No sé Voy a ver Qué hacer Bueno Ahora sí Creo que Saca de otro final No sé Lo guardé Aquí En todas Las partidas Que tenía guardadas Es cuando Ya había salvado La tipa La rubia Katherine Y pues Esta vez No voy a ir Por ella Ahí está Dave Pueden verlo Y simplemente Me meteré ¿Por qué? ¿Por qué Ha tenido Que pasar Algo Como esto Desde esa Extraña Llamada Repentina ¿Por qué Ha tenido Que Tracy Pil ¿Dónde está Katherine? Se ha encerrado En mi habitación Y se niega A salir ¿Y has vuelto Sin ella? Bueno ¿Y qué Debería Haber hecho? Como si Quedarme Al lado De la puerta Ayudada Tranquilizaos Has dicho Que Has cerrado A la puerta ¿Verdad? En ese caso Está a salvo Entonces ¿Qué hacemos? Calmémonos Todos Y pensemos De nuevo Esto va a ser Tan largo Y Como estos Son Diálogos A los Beosade Así como Una psicópata Voy a intentar Hacer esto Ya Porque ya llevo Casi una hora A ti te hablo Para que Lo mates Aquí tengo Que matar A todos Ese es el punto Vale Sudo A la puerta Sí Ya me salen Esos tres muertos Tracy Adiós Tracy Voy a ir Con Bill Esta vez No va a haber Un Bye No no Un Bill Yo te acompaño Vamos a hacer Esto rápido Para que te mate Ya Adiós De nuevo Ahí está Kane Cada una De las puertas Aquí está La gobia Y pues Hay que dispararle A este Hola Movi Date la pistola Dispararte Te voy a disparar Disparar Movi A ver Si ahora Si ya saqué Un fin Diferente Corten 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 Ok Si Es un Diferente Que Que Mike Tienes que salvarme Es una película Es broma Hijos de Jajaja Confuso Mike Tío Nos ha Nos hemos superado Se ha puesto Mudo Mike Siento haberte Engañado Si lo siento Mike Lo sentimos Aunque ha sido Bastante emocionante ¿Eh? Que hijos de Su madre Tendrías que haber visto Tu cara Era tan Mona Tan mono Mike ¿Estás bien? Oye Mike Hay alguien A quien nos gustaría Presentarte Pinches Malditos Nuestro invitado Especial Conocido Por su papel Deloso Asesino George Ojo de Corre Mike 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 Sigamos con la fiesta ¡Abre la puerta! ¡Mike! Abrí la puerta Y solté por la ventana Alvierdas todo Vamos a ver A ver ¿Qué sacamos Ahora? A ver ¿Qué? Final G Sueño De Tierra A ver ¿Qué pasa Cuando le digo Cuando no le doy A saltar A la ventana Vamos a ver Voy a cortarle Hasta lo De la decisión De la ventana Bueno Aquí estamos Tal vez La última vez Le pusimos esta Ahora vamos a abrir La puerta A ver ¿Qué pasa? Hombre Hijos de Felicidades Mike Has tenido Muchísimo valor Para abrir Esa puerta Eres Increíble Mike Y admirable Debo admirar Mike Eres asombroso No está Nada mal Definitivamente Eres de los De los Nuestros Mike Encantado De conocerte Mi nombre Es Georges Gracias Por mostrarme Esa valentía Enfrente Del peligro Estoy Muy impresionado Vamos Continuamos Con la fiesta Chicos Un brindis Por nuestro Diablillo Los voy a matar A todos Ay Ahí viene El verdadero Oh por dios Pues vamos a ver Ahora que sacamos A ver que sacamos Yo creo que ya es el último final Final F La fiesta continúa A ver Es A B C D E F G Si son siete finales Y bueno amigos Pues espero les haya gustado Killer Bear Siento que tenga Mucha charla Por parte de mía Y de mi hermana Y Escenas repetitivas Y repetitivas Lo siento tanto Recuerda de No volver a poner eso Y pues nada Si les gusto Denle like Y suscribanse Y pues Eso es todo Adios Ay